Ustedes saben que el motivo de la conferencia está relacionado con la polémica que está desatada sobre la población a la educación privada. Nosotros vamos a hacer una presentación del tema, vamos a desarrollar y luego los invitamos a que hagan preguntas. Sabemos que este es un tema que ha tenido un tratamiento de la prensa y estaría bueno que aprovechemos este momento para poder responder a las preguntas que muchas veces se hacen y no tenemos oportunidad de responder. Bueno, en principio, muy buenos días a todos y a todas. El motivo de convocar a la prensa del día de hoy y en este lugar, en el Consejo Provincial de Educación, tiene que ver con poder exponer con absoluta claridad cuál es la posición de nuestra organización sindical y de nuestra representación en el Consejo Provincial de Educación ante esta polémica que se ha generado con relación al tratamiento de la problemática de la educación privada en la provincia de Neuquén. Ustedes saben que en la legislatura hay una discusión con relación a ello que viene atado a la sanción de la ley de educación del año pasado que se comprometía a tratar esta particularidad del sistema educativo en una nueva legislación durante este año. La ley de privada que rige en la provincia es de los años 70, es la ley número 695, o sea que tiene muchísimos años y es necesario que pongamos en debate varios de los temas que tienen que ver con esta ley. Nosotros en el marco del Consejo Provincial de Educación hemos instalado una discusión y finalmente se ha sancionado una resolución que fue la 1884 donde se establecieron allí principios generales, criterios que discutido y a partir de cuál es la experiencia acumulada en este Consejo Provincial de Educación en el tratamiento de la problemática de la educación privada dio que esa resolución tuviera la firma por unanimidad no solamente de nosotros como representación sindical y de la comunidad sino también de los vocales del Poder Ejecutivo. ¿Qué decía o qué dice esa resolución 1884? Plantea cuatro cuestiones que para nosotros serán importantes de que estén en la discusión y obviamente sean parte de los temas que tenga en cuenta la legislatura, o sea los diputados de la provincia al momento del tratamiento de esta problemática. El primer punto que nosotros planteamos era lo que tiene que ver con el derecho de admisión y es una cuestión que no viene caprichosa sino que la misma ley sancionada del año pasado plantea que el derecho a elegir reside en cabeza de la familia por lo tanto no puede haber ninguna escuela privada que pueda ejercer abusivamente este derecho y en forma arbitraria el derecho para admitir y además para que un niño pueda permanecer en un establecimiento de estas características. Entonces esta es una de las cuestiones que plantea esta resolución que hemos sancionado por unanimidad aquí en el Consejo Provincial de Educación. Otro de los temas que aborda esta resolución tiene que ver con cómo se designan los docentes en las escuelas privadas. Si bien están obligadas a que sean docentes titulados no hay nadie que regule ni que controle si los docentes que están en ese tipo de escuelas privadas tienen legajos en las juntas, cuáles son sus antecedentes culturales, cuáles son sus títulos, si es que los tienen. Entonces esto es algo que a nosotros nos parece que es importante que se regule. Por eso la resolución plantea que los docentes de designaciones deben recaer sobre aquellos docentes que estén inscritos, que tengan legajos y que estén en los listados que emite la Junta de Clasificación como órgano de contralor de toda la titulación docente en la provincia de León. Otro tema que nosotros estuvimos planteando tiene que ver con que los planes de estudio que se desarrollan en ese tipo de instituciones sean los planes de estudio que se aprueban para la educación pública en la provincia. Incluso que las escuelas privadas que están en la educación terciaria no puedan publicitar sus programas si antes no son aprobadas por el Consejo. Y aquí hay ejemplos de estafas a las zonas que han sido estafadas por maniobras del sector privado que se comprometieron a torcer a títulos que después no fueron convalidados por nadie. Por lo tanto, era importante que este tema esté, es importante que este tema esté en la nueva legislación que está discutiendo en la legislatura. Y el otro tema que nosotros planteamos nos animamos a definir algo que nadie había definido hasta acá qué es la educación, o qué son qué es la educación pública de gestión social. Si ustedes van a la ley nacional si ustedes van a la ley provincial se la menciona, pero nadie se animó a definirla. Nosotros lo que intentamos hacer fue una definición de qué se entiende por educación pública de gestión social cuando es una educación que se parte gratuitamente cuando se está en un sector de la población que tiene vulnerabilidad social y económica cuando además de esto el que la genera o el que la lleva adelante no tiene finalidad de lucro y cuando no hay presencia del Estado para que pueda garantizar la educación pública. Y a esto nosotros planteamos que debe denominárselo de gestión social y por lo tanto son las que deben tener el aporte estatal. Esta posición que nosotros dejamos plantear en esa resolución, insisto, de manera unánima luego de una profunda y responsable análisis de la situación es la que ha generado una reacción en algunos sectores de la sociedad que ven como atacada su libertad de poder trabajar o tener relación con la educación y en particular ejercerla del sector privado. Nosotros queremos distinguir acá hay privados que tienen una larga historia en nuestra provincia como por ejemplo San José Obrero como por ejemplo la Secretaría de la Guardia Fundación Hueche que obviamente tienen un aporte estatal y prácticamente no están cobrando cuotas. Ahora, tenemos otros sectores de la escuela privada que tienen un aporte estatal pero además una cuota que supera, está entre los 2.000 y los 6.000 pesos por mes a la familia con lo cual termina recayendo sobre esos niños una inversión por año por alumno que es 4 veces superior a la inversión por alumno que hace el Estado. Entonces nosotros nos preguntamos con absoluto derecho si esas escuelas necesitan el aporte estatal. Si ese aporte estatal no tendría que estar destinado a aquellas instituciones y a esos alumnos de nuestra provincia que no van a tener banco el año que viene. Entonces es así que nosotros hemos planteado esta posición queremos dejar claro a qué sector nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo no a aquellos sectores que tienen una función en la sociedad sino a aquellos que hacen de la educación un negocio que resulta próspero y que entonces por eso nosotros entendemos que tiene que tener un coto del Estado que lo controle que le ponga un freno y que esos recursos que hoy están siendo destinados a este tipo de educación se destinen al sector público. Yo le voy a pasar a Gustavo para que pueda...